Bienvenidas, bienvenidos a Reseñas 050 Hoy estamos con Astra Modulation Machine Este pedal de Universal Out Los amigos de ProMusic me mandaron este pedal para probarlo Porque saben que me interesa y me gusta mucho mezclar con pedales Es muy común para mí en las sesiones de mezcla tener protruso ruteado A filtros, a reverbs, a distorsiones, a delays Porque los pedales me parece que son como muy intuitivos de usar Siempre está todo en el panel, es parecido como un cinta enálogo Podéis mover muchas perillas al mismo tiempo Y eso también es muy cómodo para los efectos para mí También pasa como pasadas creativas, automatizando cosas O simplemente por el sonido Y también me fascina que sean portables Que es fácil poner un pedal en la mesa, sacarlo, meterlo en la mochila Irte a otro estudio, procesar, no sé, la caja, la batería que está grabando Las voces con un par de pedales, vuelven a la mochila, vuelven a otro estudio Como que me es cómodo para mí Que me muevo mucho de un estudio a otro cuando estoy trabajando Que mi setup sea portátil Este pedal tiene una construcción que está súper sólida Es muy bonito, como de tacto es medio áspero Tiene como tallados y sacados Como un desnivel que cae hacia donde están las perillas Se siente todo como metálico Es liviano, igual, cosa que me parece cómoda Tiene entradas y salidas estéreo Usa 9 volts con su transformador Y tiene un botoncito para poder emparejarlo vía bluetooth a la aplicación Desde donde podéis controlar cambios de presets O almacenar presets o cargar cosas nuevas También lo podéis conectar por USB al compu Lo único que no me gusta tanto Porque esto es como en general de Universal Audio Que toda la sensación del pedal está muy buena Como sólida, rugosita Y las perillas como que son un poco plásticas El potenciómetro está bueno Es como que se siente como pesadito No duro Pero como que se siente como Como que adentro de la caja hay un potenciómetro como Guatonas y bueno El plastiquito es como Como que me da una sensación más barata Me pasa lo mismo con mis Apolo Grandes Por ejemplo Que es una interfaz de 4.000 dólares El panel frontal es increíble Y la perilla de volumen también es como Es igual a esta Así como el mismo plástico Así como Como que no se siente tan bien nada más Pero fuera de eso Está Está como impecable el diseño En cuanto a que es súper Súper bonito Otra cosa que para mí fue como Muy sorprendente Porque cuando me mandaron este pedal Como que no me pareció tan atractivo Porque yo soy una persona que no Usa tanto modulaciones En general No me interesa tanto No sé por qué Entonces cuando me mandaron este pedal Fue como Oh ya Un pedal de chorus Flanger De trémolo Como que no se me ocurría Para qué lo podía usar Y Y nada Llegó el momento de empezar a hacer las pruebas Para entender el sonido No quise leer el manual Me pareció como Súper entretenido Como prueba también del pedal Y del diseño Y de la interfaz Del pedal No leer el manual Y ver si Simplemente con lo que tenéis en el panel Y usando tu oído Podía llegar algo interesante Y La verdad que Estoy súper impresionado Con Como suena Lo usé para procesar Baterías Bajos Eléctricos Sintes Tipo leads Tipo pads Tipo detallitos pequeñitos Guitarras Guitarras acústicas Y voces Traté de usar El flanger Y el trémolo Y no fueron tanto de mi gusto Pero el chorus Me dejó loco Como que Aparte de abrir La imagen estéreo Y para mí Mis 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 Como se llama Parámetros Como Que más me dieron Como Sorpresa Fue ir combinando Entre Shade Y Shape Ahí lograba Que el chorus Como que Se abriera Y también que ganara cuerpo Y eso me Me voló la cabeza Así como que Era una muy buena forma De engordar Las señales Que estaba procesando Y también De abrir la imagen estéreo Entonces como que Lograba hacer que las guitarras acústicas Por ejemplo Encajaran como En otra En otra zona del mix ¿Cachai? O O los synthes O el bajo Y Y siempre como Manteniéndome Adentro Como Del mundo De la canción ¿Cachai? Y ganaba un grano Que era muy interesante Me daba una sensación Similar Al chorus C1 De La emulación De ese chorus Que hace Wulinerza al audio Que me imagino Que es el mismo Que está dentro De esta caja Pero con un poco Más de cuerpo Un poco más Como de carácter Y eso fue una Sorpresa así Impresionante Es como Un pedal que Que yo creo Que va a estar Prendido acá En mi escritorio Por harto años Y Así que sí Y bueno Sin manual Eso también Fue para mí Un test así Bacán No tenés que Pegarte la latada De entender algo Complejo en un manual Sino que simplemente Enchufarlo Mandarle un sintilizador A una guitarra acústica Empezar a jugar Y algo que esté bueno Que los artistas Que están al lado Tuyo te digan Como Bacán Y Y que cumple su función Y chau Que funcione Que suene bien Y es todo lo que Estáis buscando Al final Así que como Los pros para mí De este pedal Es que suena mortal Que te ayuda Como a darle cuerpo Y rica textura A las pistas Que estáis procesando Esto en el caso Del mix Porque nunca Echufo una guitarra Eléctrica directo Por ejemplo O un sinte O algo así Fue siempre en contexto De mezcla Me parece que está resistente Está buena La construcción Da confianza Y siento que Suena Como lo que cuesta Como que coincide Súper bien El precio del pedal Con la calidad Que te entrega Y la diversión Que te entrega también Y para mí en contras La verdad Lo único que pillo Es que siento Que unirse al audio Podría mejorar un poco Las perillitas Plásticas Pero también es algo Como Que puede ser muy Maña mía Así que eso Muchas gracias Por mirar este nuevo Reseñas No olviden suscribirse Al canal de YouTube Hasta la próxima Gracias por ver el video